La indagatoria va a ser en las próximas horas. Con respecto a la calificación que se le puede llegar a imputar, se la va a conocer en el momento que sea indagada. Ahora me estoy dirigiendo a la comisaría donde ella se encuentra alojada para entrevistarme con ella e interiorizarme y ver si va a declarar o se va a obtener de declarar. Desconocemos todavía la calificación que puede hacer el Ministerio Público Fiscal. Pero bueno, estamos ahora en las próximas horas. Nos van a notificar el horario de la indagatoria y el lugar. Lo concreto, doctor, es que usted ya asumió formalmente la defensa de la mujer. En algunos actos que se hicieron, porque ella el día sábado ya me nombró como abogado ante el Ministerio Público Fiscal. Ya hay ciertos actos, por ejemplo, la apertura del teléfono, el tema de la inspección corporal también que se le hizo. Se me notificó a mí con respecto a las medidas que tomaba el Ministerio Público Fiscal. Sin entrar en detalles que puedan hacer a la causa, doctor, ¿nos puede comentar algo? ¿Pudo hablar algo, aunque sea extraoficial, con su defendida? Ahora me voy a hablar con ella, a ver, a charlar con ella y a ver cómo es el tema. Lo que sé únicamente es de los diarios que dijeron con respecto a la muerte del señor Ocampo. Cómo murió. Por último, había trascendidos periodísticos que hacían mención que ella se había hecho cargo del crimen. Después fue dementido. ¿Hay algo en cuanto a eso? Ahora le voy a hablar con ella y, bueno, si lo que diga ella quiere declarar, me voy a declarar a ella. Pero quiero charlar con ella para ver si hay alguna presión o algo que le esté molestando a ella con respecto a su familia y a su hijo.